Quedan 8 vídeos para las 1000 subidas a este canal. De vosotros depende que si llegamos a los 100.000 antes del vídeo número 1000, el vídeo número 1000 será la historia del Ferrari F40 o del McLaren F1. Mientras tanto, me llamo Gustín Gorriz, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de automovilismo a través de los videojuegos. Hoy vamos a hablar de un coche popular que intentó acercarse a la gente más joven con versiones más picantes del modelo y luego se les acabó yendo la pinza. Creando un coche desde cero que no tenga nada que ver con el modelo original pero que recuerde en apariencia, metiéndose lleno en el mundo de la competición y creando así un coche tan icónico y carismático en el mundo de los rallies que aunque no ganó demasiado, se hizo con el cariño de toda la afición. Y es que, hablemos claro, donde se ponga un buen culo... Aprovecha la oferta de juegos de PC y consola con hasta el 80% de descuento de InstaGaming con el link de afiliado en la descripción de este vídeo. Año 1972. Renault quiere ofrecer algo igual de fiable y práctico que el Renault 4, pero más actual, más puesto al día, dado que toda su competencia también está evolucionando sus modelos populares. Seat pasaba del 600 al 127 y Citroën pasaba del 2 caballos al AMI y luego ya a los Dian. Renault debía hacer lo propio y lo hizo rompiendo el mercado con el Renault 5. El Renault 5 resultó ser un coche completamente innovador en diseño, manteniendo lo que hizo grande al Renault 4, pero además con una palabra que lo define perfectamente para mí. Y es que el Renault 5 fue un coche inteligente, hecho con mucho sentido común. Una estética moderna que no renunciaba a la comodidad y la versatilidad. Utilizando el plástico en parte de su carrocería, como por ejemplo los paragolpes, para así reducir peso y lo más importante, ahorrar costes de reparación. Además ofrecía un habitáculo amplio combinado con un portón trasero heredado del Renault 4, haciéndolo así muy versátil y práctico. Toda la carrocería fue diseño de Michel Bouet, por cierto. Y la gama de motores partía desde un 900 hasta un 1300, pesando el conjunto poco más de 800 kilos. Lo cual hacía que el coche se moviese con soltura y brío en ciudad, pero también fuese apto para viajes dado su gran amplitud y habitabilidad. Sencillo, robusto, fiable o cumplidor son los adjetivos más bonitos que puede recibir un coche así. Y el R5 los tenía. Comentar también, imposible olvidarse, que el Renault 5 llegó a exportarse a los Estados Unidos, llamándose allí Renault Le Car, el coche en francés, haciendo gala de su francesismo. Y allí el coche se recibió como un absoluto bicho raro, como era de esperar. Desde luego mucho más cariño recibió aquí en España, donde se comenzó a fabricar en Valladolid y se convirtió en un completo superventas, con más de 5,5 millones de unidades vendidas durante toda su historia. Y yo, de verdad, os tengo que contar las bondades del Renault 5, de un R5. Sé que habrá gente que se habrá criado en uno, cerca de uno o hasta puede haber sido engendrado en uno. Y aunque el R5 cumplía con nota la gran parte de objetivos que le pedían las familias que buscaban un coche así, Renault a nivel interno sabía que tenían una asignatura pendiente. Y es que la gente joven estaba comenzando a dejar de percibir los utilitarios o los compactos como únicamente coches para moverte del punto A al punto B. Sino que también eran capaces de irse de tramo y de sacarte sonrisas, de ser coches de sensaciones. Esto no se limita únicamente a deportivos exclusivos o a coches de carreras. Y a mediados finales de los 70, además, estaba ya gestando este germen de buscar un compacto con un motor un poco más potente para ofrecer sensaciones y diversión a un coste reducido. El germen de los GTI o los Hot Hatchback. ¿Y el R5 es juguetón? ¿Cuánta potencia ofrece? Pues 64 caballazos rabiosos. ¡Hostia, un saludo! Le faltaba chicha al R5. De modo que Renault recurrió a su preparador de confianza, Alpine. Oye, que con el Alpine A110 para los rallies y el A310 recientemente, ya os habéis lucido con el tema de cupés y berlinetas deportivas. Pero ahora os traemos un reto completamente nuevo, porque queremos que nos pongáis a punto un compacto, el Renault 5. Como ya tenemos confianza plena en vosotros, le podéis hacer lo que os dé la gana. Lo que nos dé la gana del todo, ¿estáis seguros? Hombre, a ver, lo que os dé la gana, cortaos un poco, la idea es que sigue siendo un coche accesible, ¿vale? La versión prestacional de un compacto popular. Alpine tomó nota y comenzó colocándole al Renault 5 un nuevo motor de 1,4 litros que provenía de la familia de motores Cleonfont. Una familia de motores que se estuvo utilizando en Renault durante muchísimos años y es más, también se aplicó luego en otros modelos del R5, pero con menos potencia, dado que la puesta a punto con doble carburador del Alpine le hacía entregar 93 caballos, unido a una caja de cambio de 5 velocidades que provenía de los Renaults de más gama y una suspensión y frenos mejorados. Luego, además, un kit de carrocería más agresivo y una pintura un poquito más llamativa daría en lugar al Renault 5 Alpine de 1976, que se llamaría Copa aquí en España. ¿Y por qué aquí en España se llamó Copa? Pues porque hace referencia a las copas de promoción Renault. Cualquier chaval que pudiese costearse un Renault 5 Copa para competir con él en las copas que organizaba el propio fabricante, podía llegar a promocionarse como piloto de cara a equipos más importantes. Ahora es cuando la historia se pone más interesante, pero hay que dividirla en dos partes. La primera parte es terminar de contar la historia del R5 Alpine. Tras su lanzamiento en 1976 y la compra de Alpine por parte de Renault en 1978, en el año 82, la marca se viene arriba y lanza una segunda serie de su R5 Alpine, a la cual le acolpearía un Turbo Garrett que lo haría entregar 110 caballos y una puesta a punto más dura, más deportiva. Naciendo así, el R5 Alpine Turbo, que sería conocido aquí en España como... Oh yeah, el R5 Copa Turbo. Y la segunda parte vendría a explicar el porqué del éxito de este R5 Alpine y R5 Alpine Turbo. Para empezar, habría que valorar el buen posicionamiento del R5 entre el público desde el modelo base. Y en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que existió otra versión del R5 a principios de los 80. El otro R5. Perdonadme el mareo, pero volvamos al año 1976 y al lanzamiento del Renault 5 Alpine, que está teniendo muy buena acogida y recepción entre el público tras ofrecer una versión más deportiva del utilitario del momento. Renault quiso aprovechar esta coyuntura para volver a los rallies e intentar reproducir los éxitos que tuvieron años atrás con el Alpine A110, pero esta vez con su coche popular, con el Renault 5. Y buscar la forma de acabar con el liderato absoluto del Lancia Stratos en rallies. Teniendo en cuenta esto, la reunión que tuvieron que tener la gente de la división deportiva de Renault y la gente de Alpine tuvo que estar guapa. La pregunta es sencilla. ¿Qué debemos hacer para que nuestro Renault 5 pueda competir en el grupo 4 y además sea competitivo para el mundial de rallies? Teniendo en cuenta que el R5 es tracción delantera, pues, hazlo propulsión trasera. Propulsión trasera. Es verdad, eso es lógico. Bueno, y si también quieres una distribución de pesos como la del Lancia Stratos, el motor lleva todo al centro, como en el Stratos. Lo cual en un R5, pues, resulta motor al centro. Vale, podría ser. Aparte, con la cantidad de potencia que tiene el coche y lo compacto que es el R5, tendrías que ensancharlo o algo, ¿no? Sí, hombre, claro, algún ensancho, algún body kit habría que hacerle. Claro, y por si te pareciera poco, de ese experimento hay que hacer 400 unidades para poderlo homologar en el grupo 4. 400 unidades. Hombre, el R5 se está vendiendo bastante, no lo veo tan complicado. Pero, vamos a ver, ¿estás hablando en serio? ¿Quieres hacer un R5 para Rallys con el motor en el centro y producción trasera? ¿En qué se va a parecer un R5? Pues, de la mitad para adelante y las luces. Ah, claro, qué fácil. ¿Y eso quién te lo va a diseñar partiendo de un R5? Estás tú muy negativo, ¿eh? ¿A qué voy yo lo encuentro? El responsable del proyecto de este R5 mutante para Rallys era Jean Terramorsi, el vicepresidente de producción de Renault, que lamentablemente no llegué a ver el modelo terminado porque falleció tiempo antes. Y los encargados de diseñarlo serían Marc Deschamps y Marcelo Gandini, ambos de Bertone. Y Gandini, como bien sabéis, fue el padre del Lancia Stratos o del Lamborghini Countach. ¿Os acordáis cuando al principio os dije que el R5 destacaba por ser un coche muy inteligente? Bueno, pues, cuestión de tiempo para que perdiesen la sensatez. Y a este proyecto lo llamaron Proyecto 822 en el código interno. El coche debía ser contenido en costes, dado que la mayoría del presupuesto de competición de Renault se estaba yendo a la Fórmula 1. Mantener la imagen del R5 como reclamo publicitario. Y acabaron haciendo un coche completamente nuevo, eso sí, con la apariencia del R5. En el apartado de la mecánica se utilizaría el mismo motor que el del R5 Alpine, el bloque de 1,4 litros con un sistema de inyección Cayetronic. Nada de carburadores y un conjunto de turbocompresor Garrett soplando 0,8 bares y un intercooler que entregarían en total 160 caballos. Pero, aunque tuvieron que rehacer el subchasis para incorporarle el bloque central en posición longitudinal, se encontraron con un problema. Los neumáticos Michelin que debían montarse atrás para aguantar el trote de la mecánica y la potencia no cabían en las aletas del modelo de serie. La solución, un buen culo, como siempre. Aletas traseras sobredimensionadas unos 12,8 centímetros respecto a las delanteras incluyendo además tomas de aire y dando como resultado uno de los diseños más únicos y carismáticos de toda la década de los 80. Aparte de esto, comentar que la primera serie del modelo, el R5 Turbo 1, utilizaba la fibra de vidrio en gran parte de su carrocería para reducir peso y contaba con un interior tan llamativo como el exterior, utilizando colores chillones, materiales de muy buena calidad y buenos acabados, 10 relojes indicadores y el siguiente equipamiento opcional, lunes de térmica, cristales tintados y elevalunas eléctricos. Y la segunda serie de este R5 Turbo, el R5 Turbo 2, tenía como objetivo reducir costes, así que utilizaba interiores mucho más simples y materiales más pesados pero más económicos. El R5 Turbo, a ser un coche con tanta fama y pedigrí competitivo en la vida real, pues se reprodujo de la misma forma en videojuegos. Yo creo que las tres sacas que más por hecho le han sacado han sido Gran Turismo, Forza Motorsport y Horizon y Colin McRae. Pero como vamos a empezar hablando del modelo de calle, el modelo que se hizo de venta al público para poder homologar, creo que el mejor ejemplo, la mejor unidad que podemos ver para investigar en un videojuego, la tenemos justo delante aquí. Y esta sería inequívocamente la de Gran Turismo 7, ya que si en Gran Turismo da la casualidad de que un coche que salga en mis reviews aparezca en este juego, que ya es raro, pues hay que aprovecharlo. Mirad qué bonito ese interior, ese interior en dos tonos, con el bitono en azul y rojo, esos 10 indicadores en el cuadro, también tenemos el volante en forma de L, y madre mía, es tan setentero barra ochentero, cómo mola el detalle que tiene cualquier cosa del coche, creo que vamos, es cuando un coche aparece en Gran Turismo 7 y la idea es investigar un detalle, creo que esto es que es lo mejor que nos puede ocurrir. Mirad ese pedazo de anagrama de turbo, ese ensanche tan bestia, 13 centímetros por cada lado prácticamente, muy muy guapa la unidad. Voy a empezar rompiéndole los esquemas, ahora que estoy a los mandos de este R5 Turbo 1, y es que en la mayoría de los juegos donde lo he probado, incluyendo aquí Gran Turismo 7, me parece un coche completamente agradable y dócil. Es un coche muy agradable de llevar, además la palabra para mí, con este coche curiosamente es agradable. Y mira que eso huye por completo de lo que se decía de él, del bulo de que si el turbo saltaba solo, o que si lo llevaban el ataúd con ruedas, o el fabrica viudas en los videojuegos. Y no solamente en Gran Turismo, siempre ha parecido un coche muy divertido, un poquito juguetón por supuesto, pero muy fácil de entender y muy fácil de dominar. Y esto ya os digo que se aplica tanto en Gran Turismo como por ejemplo en Forza, o los juegos que probaremos ahora a continuación. Sería más lejos en Forza, yo recuerdo que en el Forza Motorsport 2, por ejemplo, y en el 3, en el 2 era un DLC. Yo recuerdo que me lo preparaba para carreras online. Y por cierto, como curiosidad, en este Gran Turismo 7, fijarse como el número de placa del salpicadero pone que es la unidad 869, que será seguramente la que escanearon en esta séptima entrega de Gran Turismo. Y también es inequívocamente el Serie 1, la primera serie, el Turbo 1, porque tenemos este interior tan chillón, con el salpicadero en color rojo, tapizado en rojo, el volante en forma de L, y la batea en azul. Yo pensaba que esto iba con el acabado de la carrocería, pero que va. Era igual en toda la Serie 1 del Turbo. Y es un coche muy divertido, y muy fácil de llevar. Y también quiero hacer una mención especial a la Entusia, donde aparece el Renault 5 Turbo 2, como estáis viendo ahí. La segunda serie del R5 Turbo. Esto es el Entusia Professional Racing de PlayStation 2, un juego que a mí admito que es un placer culpable, me gusta mucho, aunque como competencia Gran Turismo poco tuvo que hacer, aunque hubo detalles en los que a mí me gustaban más. Pienso que tenía mejor sensación de conducción, especialmente con volante, que un Gran Turismo, pero luego tenía mecánicas de juego que eran horrendas. Y estamos aquí con el R5 Turbo 2, que es curioso porque a la mayoría de los juegos suele aparecer el Turbo 1, que es el que tiene más renombre. Es la primera serie, es el modelo original, pero aquí que me aparece la segunda serie, que no traía otro objetivo, que vender más unidades abaratando costes. Y tenía detalles que se perdían, también tenía la utilización de piezas que pesaban más, pero eran más baratas, así que este coche pesaba más que el Turbo 1. Y luego también tiene un interior mucho más simple, más utilizando las piezas de un R5 normal. No tenía tanta exclusividad como el Turbo 1, pero era más económico. Esa era la función del R5 Turbo 2. Creo que en la zona de la chicane, me lo puedo adelantar, porque aquí la gente en la zona de la chicane se asusta un pelín, a ver si nos sale bien. Vamos a ello. Cuarta. No. Bueno, sí, 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 sí. Ahí está. Ahí está. Bueno, pues mira. Un R5 ganando una carrera, lo cual siempre es bien. Renault había sacado entonces algo tan agresivo y carismático como sólo cabía esperar de los franceses. Y lo más fuerte de todo esto es que entre el Turbo 1 y el Turbo 2 del R5 se vendieron más de 5.000 unidades. Eso sí, de esas 5.000, las primeras 400 se fabricaron en las instalaciones de Alpine para poderlas homologar en el grupo 4 de Rallys. Y llegados a este punto, es el momento de contaros dos durísimas verdades sobre el R5 Turbo. La primera es admitir que el Renault 5 Turbo nunca fue un coche especialmente exitoso en Rallys, aunque sí ganó Rallys sueltos, especialmente los Rallys de asfalto donde el coche se lucía en especial. Y lo segundo, mucha gente opina que el R5 Turbo fue pensado para el grupo B y no. Fue ideado para competir en el grupo 4 contra el Lancia Stratos o el Fiat 131, sólo que luego al llegar al grupo B se adaptó a tal categoría aunque tampoco resultó especialmente victorioso. No obstante, me niego a dejaros con un mal sabor de boca hablando del R5 Turbo porque el cariño que le tiene la afición a ese coche le tenemos no se corresponde con su palmarés. El R5 Turbo de Rally, aunque no diera muchas victorias, dio espectáculo y eso la afición no lo olvida. Su primera aparición fue en el Tour de Course de 1980 donde participaron hasta 7 ejemplares aunque ninguno logró alzarse con la victoria. No fue hasta el Rally de Monte Carlo de 1981 que llegaría la primera victoria a los mandos de Jan Ragnotti, piloto que siempre quedaría relacionado con la historia de Renault y el R5 Turbo. Ese mismo año destacar también su participación en la Copa de Europa R5 Turbo donde logró una complicadísa victoria en Mónaco haciendo de teloneros de la Fórmula 1 y quedando subcampeón en la general. De vuelta a los rallies, el R5 Turbo logró dos victorias más de la mano de Ragnotti, los Tour de Course del 82 y el 85 y por último el Rally de Portugal de 1986 pero esta vez de la mano de Joaquín Moutinho. En el panorama nacional Janito Ortiz se llevó el Campeonato de España de Rally de 1983. En 1985 Guillermo Barreras lo lograría en tierra y Carlos Sain consiguió el subcampeonato de España con un R5 Turbo en el 85 y el 86. Con la llegada del Grupo B Renault decidió renunciar a la poca cordura de su R5 Turbo evolucionándolo al modelo Maxi Turbo. Nuevo motor de 1,5 litros para entrar en la nueva categoría, un frontal recubierto de focos, un turbo más gordo y la potencia aumenta hasta los 350 caballos. La llegada de materiales como la firma de carbono y el Kevlar a la corcería y el chasis le dejó el peso en 905 kilos pero se dejaron la tracción total atrás para poder ser verdaderamente competitivo. Aunque si podemos resaltarlo en algo fue en su relación peso-potencia hasta para la barbarie de aquella categoría. Un punto clave del R5 Turbo era su presencia en multitud de disciplinas y la imagen que dejaban los aficionados. Imaginaos el coche de tu padre o de tu vecino ensanchado por atrás y deslizándose por el asfalto con ese característico gruñido de los motores cuatro cilindros franceses. Hombre ver coche gordo escupiendo fuego hombre ser feliz. Y si hablamos de la versión de Rally pues tenemos el Turbo y como he dicho antes el Maxi Turbo. Para el Turbo tengo claro cuál juego voy a elegir. Y por supuesto me refiero a Lea Sports VRC en el cual la conducción cada vez me resulta más cómoda con este volante. Rally de centro de Europa estamos con nuestro R5 Turbo una etapa muy rápida de mis favoritas por cierto es el Turbo 2 de ahí quizá puede que sea el tema de que pese más recordemos que el Turbo 2 era una versión más económica del R5 Turbo pero con materiales más pesados aún así con 270 caballos dudo mucho que nos demos cuenta también le he puesto una caja de cambios más larga dado que esta estaba muy rápida como ahora veréis vamos aquí a reducir un poquito cuidado ahí que no metas más volante de la cuenta no piques más más el freno de la cuenta porque el coche saca el culo a pasear con mucha facilidad lo bueno es que esta tapa más cuesta arriba esta versión que va cuesta arriba aunque luego también un par de bajadas y cambios de rasante cuidado aquí estos motores con el Turbo Lack tan fuerte que tenían agradecían mucho llevarlos arriba wow que bonito eso aunque si es verdad que los pilotos más pros cuidado aquí segunda los pilotos más pros como os digo lo que hacían era siempre mantener una punta del gas para así evitar que el Turbo nunca descargue y tenerlo siempre cada falta y no tenéis que esperar 2 segundos de retraso del Turbo pero eso como os digo requiere mucho vicio y mucho temple y creo que llegamos ya a la zona de velocidad mirad esto que guapo atención a ver a cuánto lo ponemos 180 y subiendo hay salto por aquí no parece que no aquí sí aquí sí hemos pillado un poquito de salto vamos con el R5 igual lo que da aquí a 4 vamos a ver se cierra un poquito vale 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 sin miedo 7.800 me acuerdo todo el rato vamos bien a ver se cierra como se llama ese rasante vale vale no hay mucho miedo ni mucho peligro cuidado aquí tenemos aquí una escuadra bien 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 ni tan mal muy suave muy suave y bien escuadra por aquí tranquilo aquí un poquito de espectáculo mola mucho porque en cuanto ves que el coche se gira mete más por delante de la cuenta o o fuera más fuerte de la cuenta se está yendo de culo por aquí vale arriba 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 carga el turbo y también va es que bajada primera era un poquito bestia quizá mantenemos en segunda tercera vamos vamos nada nada sin problema esa ferrula tenía muy mala idea ahí reducimos llegamos tranquilamente traccionamos aquí sin miedo y aquí lo mismo otra vez por la zanja no no te quitas tampoco no te comas el quita miedos vale bastante ratonero el coche también hay un poquito de diversión para acabar muy bien está más cerrada que la anterior sal de aquí con alegría ahí está venga hasta su punto de acabar ya el parcial tranquilidad aquí no la vamos a cagar ahí está y llegamos a la meta divertido 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 para hablar del r5 maxi turbo la evolución del grupo para el grupo b del r5 quería destacarlo aquí en gran turismo 4 de hecho aquí en el circuito de jorge quinto luce precioso aunque es cierto es que un coche de rally en un gran turismo como que para mi gusto pierde pierde algo de encanto es el juego más idóneo pero así quería enseñaros aquí lo bonito que lucía y porque yo además también conocí esta evolución en este juego pero para el maxi turbo tengo otro juego pensado que creo que va mucho mejor y que creo que también os gustará mucho aquí estamos como impone y ojito ojito como tiembla el motor el 1500 con el turbo apretado hasta los 3 bares más o menos creo que era en el en el maxi turbo cuidado ahí que esto tiembla mucho y corre bastante más que el r5 de leas por el super c lo bueno es que detramos bastante rápido también que hay un par de horquillas pero se deben venir no es muy complicado cada cambio se hago corta 130 de punta no da para más me mola mucho el dial del colin marraedil por cierto que te unifica las revoluciones y la presión del turbo aquí se cierra tranquilidad ahí quizá no tenemos que haber bajado tanto podríamos mantenerlo en marcha larga porque realmente el coche tiene empuje de sobra sacamos dos segundos y medio al segundo bien no es un coche tan 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 común de ver en los videojuegos el r5 turbo si el normal si pero el maxi turbo no y cada vez que sale pues se impone mucho especialmente cuando no es solamente el body kit como en forza porque en forza tienes el r5 normal pero tú luego puedes poner el kit del maxi turbo y este es un maxi turbo de 350 caballos está muy guapo y inventamos aquí rascando segundos como un loco porque no tiene la tapecería en rojo como el turbo 1 es verdad que en asfalto se porta muy bien pero aquí el asfalto está mojado no contaba con eso estábamos rascando todavía segundos vamos con el último sector no vamos mal esta etapa como podéis ver es bastante fácil mola para exhibir el coche y me alegro que sea asfalto en vez de tierra porque el maxi turbo bueno y el r5 turbo con la propulsión trasera en tierra lo pasaba lo pasaba mal todo lo contaron que en asfalto que no basta para recrearse cuidado ahí muchos cambios rasantes muchos baches hay que tener cuidado venga va parece que ya llegamos a la meta ahí está pues ni tan mal por cierto como ha dado tenéis el ea sports uvrc por 39,55 por 10 euros menos lo que costaría ahora mismo en la ea papel en la aplicación de en el antiguo origin que a lo mejor esto para vosotros es demasiado caro todavía comprensible el vrc generation la edición completa está por 9,88 os digo para volante y en modo general el ea sports es mejor que el vrc pero el vrc con mando es muy disfrutable y su modo de progresión el modo temporada me gusta tanto más que el del ea sports uvrc echad un vistazo y si os animáis tenéis el enlace afiliado de instagraming en la descripción de este vídeo por cierto aunque como os acabo de decir el grupo b le quedó grande al maxi turbo si sirvió como referente para que otros modelos utilizasen el formato de cojo un compacto de calle lo ensancho lo asalbajo y le pongo un motor gordísimo para competir véase el mg metro 6 r4 o el pyjot 205 turbo 16 o sea que tan mala idea no era le falló la tracción total y por cierto dado que el r5 maxi turbo para el grupo b se consideraba un coche nuevo en la categoría pero a su vez partía de la base del turbo 2 que ya estaba homologado en el grupo 4 se acordó con la fisa solamente la creación de 25 unidades para poderlo homologar y aunque aquí nos hemos dedicado principalmente a los rallies también quiero destacar el r5 super production para el campeonato francés de turismos del año 87 que con un motor de 1,5 litros que provenía del maxi turbo era capaz de entregar 400 caballos casi de un bloque de 1,5 litros muy vasto muy 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 vasto me encanta la producción del r5 turbo acabó en 1986 aunque el coche siguió compitiendo hasta prácticamente finales de los 80 no obstante y de forma completamente independiente como habéis visto durante toda esta historia la producción del renault 5 normal acabó en el año 64 con la llegada del super 5 y aunque el super 5 también fue muy querido por la gente y también tuvo su versión picante como fue el caso del gt turbo nunca fue tan extremo como en su momento fue el r5 turbo para que renault tuviese las agachas de hacer algo remotamente parecido tendríamos que irnos al clio v6 os admito que me da muchísimo respeto un montón al ver de coches con tanta historia en mi canal porque tienen tantísimos detalles y tantísimos protagonistas que seguro que siempre se te escapa algo así que espero que la historia haya estado a la altura de su protagonista que es para mí lo más importante y si hay algún detalle alguna sugerencia alguna corrección que se me haya podido escapar si me dejáis en los comentarios de forma constructiva yo os lo agradezco y así aprendemos todos y nada más señores los 100.000 están aquí a la vuelta de la esquina ya se pueden casualer así que os pido lo de siempre que os suscribáis para más vídeos como este la semana aquí volveremos con otro protagonista otra historia y otros videojuegos dejadme un like bien fuerte algún comentario ah hostia la pregunta se me ha olvidado tiene tela que os pregunte esto tras hablar del esplendor del Renault 5 en rallies pero vamos a hablar un poquito de actualidad el nuevo Renault 5 eléctrico que se presentó hace pocas semanas ¿os convence? ¿sí? ¿no? ¿y por qué? en los comentarios os leo y ya nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo que es tanto en Twitch como en Youtube durante toda la semana ¡un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!